Bueno muchachos, acá gracias a la tecnología ahora podemos grabar este desafío con Adeble, uno de los buenos jugadores, santiaguino y que dice ser el mejor de todos. Vamos a ver, que lo demuestre aquí en este video. Cupito! ¿Cómo voy a apuntar la máquina? ¿Cómo voy a apuntar la máquina? Así que ya no puedo opposition. ¿Cómo voy a apuntar la máquina? ¿Cómo voy a apuntar la máquina? ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Huaah! 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 ¡Name ganar en este juego! Me gano un round porque quería hacerle fech FATALITY LOGICA FATALITY Vécate Y FATALITY ¡Soy el más brígido de este género! Lo bueno que ahora no hay que estar sacando fotos ahí con el celular. No, aquí. No se ve nada, hermanito. ¡Soy el más brígido de este género! ¡Soy el más brígido de este género! ¡Soy el más brígido de este género! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Te melo! ¡Anjala! ¡Ajala! ¡No, no, no! 3-0, fácil Ahora vamos a ver una con Kunlao, a ver para qué siento el poder Y me espera para elegir, ah, para tu Pero del bueno Esta es una más tulista, sino que esta vez televisado, es la única diferencia Las otras veces no han habido testigos 4-0 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vígido! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Fight! Ha 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 Oh, wow! Chau,神alina! Wins. Round. Fight. Ha! Ha! Chau, vamos a ver las que me v 그러면 que me ven! Ha, 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 ha! Chau, vamos a ver las que me ven a ver las que me ven! Now! No tengo palabras para describir esto Las imágenes hablan más que mil palabras Como dice el dicho Seis ¡Britifido! 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 Salud 6-1 No me largo la pelea Con el chino nomás ¿Para qué le jugué con Koont tratando hacerle guagua? Era sereno Vamos a bailar, mortal cumbia Hasta que amanezca quiero gozar A ver, le agradece que te regale uno 7-1 ¡Mala la Milena! ¡Mala la Milena! ¡Pura ingeniería demanded raro! ¡Gracias! ... ¡Uy, no salió el agua, güjita! ¡Cuidado! 8-1 No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Rexperios! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡En que te salgas! ¡Gracias! ¡Gracias! Pero me falló el botón, no puede ser A todos a su favor 8-2 No, no se la puedo hacer con Kung No, 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 no Pura calidad, no va Ah, pero bueno, así lo Ah, ah, ah 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 Me falló, maldita sea 8-3 Molina vence Estos son regalos para las debles para que no pase tanta vergüenza Para que 10-0 era demasiado Molina de alquiler Round 1 El último la va a coronar con Friendship Ah Ah Un saludo I'm not going to die Oh Ah 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 ¡Adiós! 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 ¡Oy! ¡No salió! ¡Nueve! ¡Nueve! ¡Tres! ¡Cuidado! ¡Era la minela! ¡Era la minela! Con Sub-Zero lo voy a ganar, eh. Si, yo le voy a con Sub-Zero lo hago demás. Venga para acá. Por mala le pasa. Se va haciendo cosas. Lo voy a hacer. 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 Si, pierde el tiempo. Sub-Zero vence. Ahora para la lucha. Estamos muy altas la lucha. ¡Ahhh! ¡Fatality! ¡Brígido! ¡10-3 le gané a este payaso! Adiós, adebre. Lo siento, amigo. Te quiero mucho. Besito. No llores, no seas niñito.